¿Y sabe quién tiene también muchísimo valor? ¿Sabe quién tiene muchísimo valor también? La señora Esperanza Aguirre, que por cierto, yo llevé un informe a la Fiscalía Anticorrupción, la misma Fiscalía Anticorrupción, que pide que se la impute. ¿Adivinan por qué? Por corrupción. Y, mire, ya que ustedes me han acusado de pertenecer a una aclarre, le digo que prefiero estar en el banquillo de su inquisición por ser mujer y ser política que estar en el banquillo de acusados por ser delincuente. Yo me metí en política para sacar la sanidad pública de las garras corruptas de su partido y no me voy a chantar, aunque las irregularidades vengan de cualquier amigo, de cualquier familiar, ni siquiera aunque sean de usted.